Hola chicos, les habla Jonathan Arbolea y en este corto video te voy a enseñar rápidamente como hacer la capacitación, muy importante por favor revisar este video antes de iniciar, vamos a entrar al link que nos envía nuestro patrocinador, en este caso lo enviamos desde este texto, normalmente vas a entrar al link que hay allí, si? y te va a aparecer de esta manera, recuerden tener conexión a internet, datos o wifi para poder acceder porque es una página web, listo? recomendación ignoremos este botón que aparece en la parte de abajo donde dice Bicons, vamos a hacer los pasos vamos a bajar, aquí dice Academia de Líderes, el FNAI, es una capacitación diseñada por mi, Jonathan Arbolea les ha creado esta capacitación, para que usted entienda fácilmente como trabajar con el sistema, les entregamos unas herramientas para trabajar con el sistema desde cero, listo? vas a leer la información, luego vas a hacer los pasos obligatorios en este caso van a entrar por ejemplo acá a Youtube van a suscribirse en el canal, van a tocar el botón suscribirse para poder seguir ese canal, allí en mi canal de Youtube subo información importante comunicados, información de valor que les puede servir, entonces también van a continuar con el siguiente paso, ingresar a un grupo de Whatsapp, van a tocar allí esto lo lleva a su Whatsapp y allí van a ingresar al grupo, listo? van a tocar el grupo de Telegram también los va a llevar a que instalen Telegram, luego va a aparecer este grupo de Telegram para que usted se unan, allí hay información muy importante, hay videos, testimonios y imágenes que les puede servir, entonces es muy importante unirse en ese grupo, luego van a descargar la aplicación, acá les va a aparecer el botón para descargar, entonces es muy importante solamente tocan descargar, luego descargar de todos modos y la aplicación se les va a abrir, listo? listo? la tocan abrir y luego la instalan instalador del paquete actualizar, en este caso yo ya la tengo instalada pero les estoy enseñando que pues así es como deben hacer el proceso, listo? listo? la aplicación se me instaló voy a abrir y ahí efectivamente me abrió la aplicación de Libertad Financiera Oficial cerramos publicidad que nos aparezca muchachos y ahí nos abre la aplicación, listo? desde acá podemos iniciar sección, recuerden que el logo de nosotros es LF, Libertad Financiera aquí podemos iniciar sección listo? vamos nuevamente entonces a la capacitación ya después de hacer los pasos obligatorios, simplemente vamos a revisar cada uno de los módulos, vamos a tocar el módulo 1 y acá hay una serie de pasos, una serie de videos que deben revisar, ustedes simplemente lo que tienen que hacer es tocar en cada botón para ver el video aumenta tus ingresos e impulso entonces van a ver cada uno de los videos vamos con el módulo número 2 acá dice herramientas de automatización, significa configurar whatsapp de empresa guardar las respuestas rápidas y todo esto lo deben revisar muchachos, no se pueden saltar nada, listo? acá les estoy mostrando rápidamente que es lo que deben hacer pero ustedes deben contar con el tiempo necesario para hacer cada uno de los pasos, listo? acá por ejemplo están las respuestas rápidas ustedes van a guardar esos textos en su whatsapp de empresa acá hay unos videos demostración de ventas para que ustedes aprendan a trabajar como lo hacemos nosotros si? ustedes pueden ver dos videitos no tienen que verlos todos pero pues ahí van a tener esa herramienta como para que ustedes visualicen como es que se trabaja, listo? ya si ustedes quieren ver todos los videos pues excelente, entre más aprendas mucho mejor por acá entonces vamos con el módulo número 3 después de ver el módulo 2 seguimos con el módulo 3 acá simplemente es descargar el audio de hombre si eres hombre pues descargas el audio de hombre si eres mujer descargas solamente el audio de mujer y también puedes tocar acá en esta parte donde vas a encontrar unas imágenes de publicidad vas a tocar acá por ejemplo en mi correo electrónico a usted le va a aparecer su correo entonces simplemente es tocar esa parte, cierto? acá tenemos stickers y logos acá pueden ver, los pueden descargar si desean acá están las imágenes de publicidad de libertad financiera aquí hay muchas imágenes de publicidad que les sirve para hacer anuncios en Facebook y en Marketplace acá tenemos unas plantillas para que organizen sus medios de pago si desean, ustedes en aplicaciones como InShot, Pixar pueden editar allí sus medios de pago listo, por acá me devuelvo después de hacer ese paso realmente es muy fácil el módulo 3 vamos al módulo 4 acá hay que ver cómo hacer la publicidad vamos a ver el video cómo publicar en Facebook cómo publicar en Marketplace allí tenemos unos textos que yo les he dejado unos textos que ustedes van a utilizar los pueden guardar en un chat de WhatsApp por ejemplo por acá hay otro video que se llama comentario negativo lo van a ver por favor también todos los videos que aparezcan en los módulos lo deben revisar no se pueden saltar ni un solo video muchachos módulo 5 ya para finalizar tenemos 3 videos 2 de nuestro CEO Nicolás Artundaga dueño de la compañía van a ver esos 2 videos informativos y luego van a ver el video de cómo empezar a trabajar un video mío donde les explico cómo iniciar luego de ver estos módulos vamos a responderle al chat de nuestro patrocinador esas 5 preguntas listo muy importante entregarle a nuestro patrocinador las respuestas de esas preguntas para que él nos evalúe o ella nos evalúe y podamos continuar con el proceso ya sea con la tarea diaria como empezar a trabajar con las recomendaciones que nos da nuestro patrocinador cierto recuerden contactar a su patrocinador acá mucha gente se une al grupo de WhatsApp y realmente me están escribiendo al interno yo no respondo mensajes del interno usted debe contactar directamente a su patrocinador listo entonces chicos es solamente revisar este entrenamiento tiempo estimado de 2 a 3 horas acá lo he dicho muy claramente entonces espero les sirva bastante este video vamos con toda con la mejor actitud y a ganar dinero chicos feliz día gracias 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 gracias